Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir el logro o trofeo caza gazapos en Trials of Mana. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que derrotar al gazapo maligno. Primero tendremos que completar el juego para que aparezca la estatua de un gazapo en la última mazmorra principal de la historia. Hay que tener en cuenta que según cual sea nuestro personaje principal, la última mazmorra será una u otra. Al examinar la estatua del gazapo seremos transportados a una zona cercana a donde está el gazapo maligno. ¿Qué es el buzz? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Le haces la estatua delza? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!